Para que el mundo sepa Cuenta la historia sagrada en el libro de la miel Como un testimonio fiel, bellamente relatada En una fe comprobada, cuenta en un dios verdadero Como tres buenos guerreros, desafiaron un tirano Escapando de su mano, sin dioro ni desespero De Babilonia del rey, soberano del lugar Y por querer suplantar lo que ordenaba la ley Que proviven a Grey, inclinarse a otros dioses Indolanda dando cose, hundiéndose en el pecado Despreciando lo sagrado, haciendo canso a sus voces Todos corrían a adorar la estatua del soberano Cumpliendo un mandato humano, se debían demostrar Pero en ese trajinal, hubo tres que se negaron De reverde lo acusaron Ante el rey lo llevarían, su testimonio darían Y a la muerte condenaron Cristo los saca de la candela Mi señor A un horno de fuego al diente, los llevaron a morir Y para verlo sufrir, el rey estaba presente Cuatro hombres de repente, que las llaman o quemaban Algo extraño allí pasaba, en el trágico locauto Era que el dios de lo alto, a los tres acompañaba Sigo de ejemplo el relato que acabo de comentar Aprende tú a soportar los buenos y malos ratos Los insultos, los mal tratos, con paciencia y alegría Buenos días, mi tal sería la experiencia que pasaron En Jehová ellos confiaron y sus vidas salvarían ¡Sí, señor! Vengo de un largo camino, largo camino florecido y espacioso Donde todo es maravilla, largo camino lo bonito es peligroso Allá existen las maldades, la invidia y el desengaño La codicia al dinero, el hombre desesperado Al borde de la desgracia, toma la senda del diablo Allá existen las maldades, la inmigración y el desengaño La codicia al dinero, el hombre desesperado Al borde de la desgracia, toma la senda del diablo Yo busqué la puerta estrecha, es el camino que brinda la salvación Si siguiera hasta la muerte, la vida eterna me osequiará mi señor Viviré en un paraíso sin angustia ni dolor Al lado de mis hermanos, a la gloria del Señor Cantando y nos de alabanza, mi Cristo el Salvador Viviré en un paraíso sin angustia ni dolor Al lado de mis hermanos, a la gloria del Señor Cantando y nos de alabanza, mi Cristo el Salvador Hoy le canto a mi maestro, esta alabanza con todo mi corazón Por su amor ya tengo vida, en abundancia por eso contento estoy El que en Cristo no ha creído, prestele mucha atención Soy ejemplo para el mundo, de lo que ayer fui y no soy Antes le servía al diablo, ahora le silbo al Señor El que en Cristo no ha creído, prestele mucha atención Soy ejemplo para el mundo, de lo que ayer fui y no soy Antes le servía al diablo, ahora le silbo al Señor No, 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 no En la Biblia Que anduvo errante por todas partes Vida y riquezas, el malgastor Que anduvo errante por todas partes Vida y riquezas, el malgastor Comió algarrobas, apacentó cerdos Quedó sin amigos cuando el dinero se le acabó Comió algarrobas, apacentó cerdos Cuando el dinero se le acabó Hay fiesta en el cielo cuando un alma se arrepiente Dios está esperando por ti No importa el pecado que hayas cometido Él te perdona y te da vida eterna Regresa a tu hogar Pero más tarde ya derrotado Ante su viejo, él regresó Misericordia tuvo su padre Y sus pecados le perdonó Le puso anillo de la alegría El becerro gordo también mató Hizo una fiesta con sus amigos Porque su hijo ya regresó Hoy reconozco que ese hijo pródigo Eras tú, era yo Que los placeres de este mundo absurdo Nos hacen alejarnos de Dios Con gran amor y desmenos con ternura Con afán, con música de mi patria El mensaje voy a dar Con el eco de mi voz Mi maestro me va a guiar Présteme mucha atención Que de Cristo voy a hablar Muchos me dirán Soy loco por mi corto entendimiento Perdió la buena fama Y de todos los muertos La muerte no me preocupa Ni que dirán su lamento Solo sé que en Cristo tengo Un segundo nacimiento Es mejor llegar temprano Que llegar hasta el lado Es mejor servir a Dios Aborrecer el pecado Predicando estas palabras A muchos se les he contado Perfiero ir a la gloria Que al infierno ser quemado Vengo de un largo camino Donde reina la maldad Sirviendo a los placeres En tanta periodidad En este mundo nací Sin conocer la verdad La ilusión me hizo payaso Para reír y cantar Me he criado Dueño de todos De mujeres de licor La maldad de los amigos Cantando, bebiendo ron A manetinas, cantinas Cautico de perdición Pero el Cristo de la gloria De ese lugar me sacó Me libró de los pecados Y también me perdonó Me hizo una nueva criatura Mi camino enseñaló Hoy le canto agradecido La cadena me rompió Me hizo una nueva criatura Y a su nombre Gloria a Dios Cristiano soy Evangelio de Dios Pertenezco a la sangre De mi buen reventor Nueva criatura De lo que hay delfino soy Soy libre del pecado Esclavo del Señor Cristiano soy Evangelio de Dios Pertenezco a la sangre De mi buen reventor Nueva criatura De lo que hay delfino soy Soy libre del pecado Esclavo del Señor Del pecho se me escapa Me brota del corazón Del pecho se me escapa Me brota del corazón Gritaré al mundo Cristiano soy Gritaré al mundo Cristiano soy Cristiano soy Cristiano soy Cristiano soy Cristiano soy Señor, Señor Dame inspiración Cántate la alabanza En mi delegación Esplenda luz La que da mi Señor Fogate de alegría Canto de adoración Señor, Señor Dame inspiración Cántate la alabanza En mi delegación Esplenda luz La que da mi Señor Fogate de alegría Canto de adoración Del pecho se me escapa Me brota del corazón Del pecho se me escapa Me brota del corazón Gritaré al mundo Cristiano soy Gritaré al mundo Cristiano soy 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 Una mujer cananea A Jesús le suplicaba Una mujer cananea A Jesús le suplicaba Que la sabna la suica Que un demonio no tormentaba Que la sabna la suica Que un demonio no atormentaba Y mi Cristo no contestó Pero ella volvió a insistir Su fe conmovió al santo Y allí terminó el sufrir Humilla de ante Dios Como lo hizo esta mujer Y verás las maravillas Del santo Dios de Israel Y verás las maravillas Del santo Dios de Israel De esta mujer Podemos aprender mucho Ya que ella insistió Hasta lograr su propósito Como lo fue aquel gran milagro Tú también Haz lo mismo como ella Humillate a la vida Y mi Cristo no contesta Pero ella vuelve a insistir Su fe conmovió al santo Y allí terminó el sufrir Humillate ante Dios Como lo hizo esta mujer Y verás las maravillas Del santo Dios de Israel Y verás las maravillas Del santo Dios de Israel ¿De qué le sirve al hombre Tener dinero y prodigios? ¿De qué le sirve al hombre Tener dinero y prodigios? Su fe que es la nada valencia Cristo no ha conocido Su fe que es la nada valencia Cristo no ha conocido Vanidad de vanidades Lo dice el predicador Vanidad de vanidades Lo dice el predicador Todo será destruido Pronto con Cristo me voy Todo será destruido Pronto con Cristo me voy ¿Cuál vereda andas tú? ¿Sabes por dónde caminas? Una te lleva a la muerte Hoy te ofrece la vida Dios no quiere que te pierdas Por ti fue engrosificado Mañana será muy tarde No desprecies el llamado Mañana será muy tarde No desprecies el llamado Vanidad de vanidad Vanidad de vanidad Lo dice el predicador Vanidad de vanidades Lo dice el predicador Todo será destruido Pronto con Cristo me voy Todo será destruido La mañana será muy tarde No desprecies el llamado No desprecies el llamado No desprecies el llamado No desprecies el llamado Lleva el evangelio sin mucha dificultad Al pueblo que está cediendo, cediendo de la verdad Quiero presentarle a Cristo, el príncipe de bondad Quiero presentarle a Cristo, el príncipe de bondad La Biblia que la palabra, la palabra de verdad Dice en mayo 24, de pronto el Señor vendrá Con las señales del fin, el fin de la humanidad Habrán guerras y rumores y falsos fritos vendrán Habrán guerras y rumores y falsos fritos vendrán Como los días de Noé, dice el Señor que vendrá Pues la hora ni el día, ni el año nadie sabrá Ni los ángeles del cielo ignoran cuando sea Que Cristo venga a buscar, su pueblo para reinar A cumplir con su palabra, pura y santa de verdad Oiga bien este consejo, prestele mucha atención Espacio es el camino que lleva a la perdición Mira bien por donde andas, lo que hagas de la ilusión Que ademblan paso profeta en el nombre del Señor Diciendo yo soy el Cristo y traigo la salvación Diciendo yo soy el Cristo y traigo la salvación En ama Dios es ajeno, en la vergüenza es torno Y oba le dice a su pueblo, no te inclines a otro Dios Porque soy fuerte y celoso y desobediente estoy Quiero hijos obedientes que cuiden su salvación Y que obedezcan al Cristo que le dijo el Salvador Y que obedezcan al Cristo que le dijo el Salvador Anda, obedece la palabra de Dios Anda, obedece la palabra de Dios Es la palabra viva, eficaz Que te da la vida, te da vida eterna Escapa por tu vida, escapa Se acerca el final, se acerca el fin del mundo Se acerca la venida de Cristo Anda, Rómulo, por favor, acude a Cristo Es una oportunidad que Dios te está brindando Oh, tanto que obedece No importa de dónde viene, lo importante es que llegó Si atrás hizo cosas malas, usted ya se arrepintió Tenga fe que mi Señor, sus pecados perdonó Y que en la cruz del Calvario, su sangre que derramó Para librarme estas almas de toda condenación Tenga fe que mi Señor, sus pecados perdonó Y que en la cruz del Calvario, su sangre que derramó Para librarme estas almas de toda condenación Nuevas criaturas, somos en Cristo Las cosas viejas, todas pasaron No le hagas caso al enemigo Está perdido, que pobre diablo No le hagas caso a ti, no le hagas caso a ti, no le hagas caso Nuevas criaturas, somos en Cristo No le hagas caso a ti, 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 no le hagas caso Demos un buen testimonio que Cristo nos transformó Recuerda que Dios es justo y fuego consumidor Las cosas viejas pasaron, aleluya, gloria a Dios Todo lo que atrás hicimos el viento se lo llevó Recuerda que Dios es justo y fuego consumidor Las cosas viejas pasaron, aleluya, gloria a Dios Todo lo que atrás hicimos el viento se lo llevó Nuevas criaturas somos en Cristo Las cosas viejas todas pasaron No le hagas caso al enemigo Está perdido, qué pobre diablo Nuevas criaturas somos en Cristo Las cosas viejas todas pasaron No le hagas caso al enemigo Está perdido, qué pobre diablo Cuando un cristiano está frío Se siente en la última banca Con una caja de chicle empieza a mascar que mascar Se estira, vuelve sin coque, voltea, bosteza y se rasca Con esto quiere decir, esta reunión se alarga Ya no llega cariñoso Se sienta, nadie le habla Si lo hace durante el culto Para que otros se distraigan Se deja crecer el bigote Se deja crecer la barba Y una tremenda melena Que le codica la espalda Critica al predicador Critica las alabanzas En fin empieza a sentirse Como un burro entre las patas El que te santo se santifique Y el que te limpio se limpie más El Señor dice en su palabra Que en su reino No entrará ninguna cosa inunda Ahora si es una mujer Es muy poco lo que cambia Ya quiere llegar al culto Con bikín o con tangas Con un pantalón forrado O con una minifalda Con la barriga al aire libre La cabellera cortada Es tanta la variación Que parece guacamaya Volvamos hermanos míos Al calor de la palabra Tú mi hermano que me escuchas Si una oveja no una cabra Si cambias a Jesucristo Con la novela o la playa No dudo que tú vivas Una vida fracasada Si a ciervo no seas un chivo Que los chivos no se salvó Música 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 Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Con rumbo a la capital, a buscar fama y dinero Abandoné mi ranchito, mis padres muchos sufrieron Me convertí en trovador, apetó un farandulero Hice el oficio de payaso, para ganar más dinero Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Yo creí tenerlo todo, con los placeres del mundo Sin darme cuenta estaba, tirado en lo más profundo Me encontraba atormentado, de los vicios el esclavo Sin el payaso no llore, que vida tan miserable Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Con que afán el hombre trabaja en este mundo Para acumular dineros Y todo se acaba Del polvo venimos Y al polvo volvemos Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Lo dice el predicador Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Vanidad de vanidades, lo dice el predicador Fue un día matrimonio, Lalo triste se encontraba Sin familia y sin amigos Sin familia y sin amigos, la muerte le acecheaba Con lágrimas en mis ojos, oí una voz desde el cielo Me dijo yo no te engaño, yo soy el Dios verdadero Vanidad, Dios hizo en mí un gran milagro Vanidad, de alegría de ese grito Vanidad, tengo que crear unos hijos Vanidad, soy feliz, tengo mi Cristo Vanidad de vanidades, lo dice el predicador. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hermano, ¿por qué no has vuelto? ¿Por qué no has vuelto a la Iglesia a congregarte? El pastor no se ha olvidado, no se ha olvidado que era siervo del Señor. Señor, que predicaste a las almas, el mundo es fuerte, Cristo es la solución. Aquí todos te queremos, siempre oramos al Señor, para que te reconcilies, entres en la comunión. El mundo no crece nada, todo es engaño y traición, mira que ya Cristo viene, y así en esa condición. No te vas a ir, mi hermano, reconcídate contigo. Como el rico pródigo le dice a su padre, dame mi parte de herencia que me corresponde. Y se fue a una lejana provincia, ahí derrochó el dinero con sus amigos, y se acordó de su padre, y se fue y le pidió perdón. El pastor no se ha olvidado, no se ha olvidado que era siervo del Señor. Señor, que predicaste a las almas, el mundo es fuerte, Cristo es la solución. Aquí todos te queremos, siempre oramos al Señor, para que te reconcilies, entres en la comunión. El mundo no ofrece nada, todo es engaño y traición, mira que ya Cristo viene, y así en esa condición. No te vas a ir, mi hermano, reconcídate contigo. Triste agonía, pobre del hombre, que en el mundo anda sin libertad, frecuente el vicio, en las cantinas, en los deleites, buscando paz. De su trabajo, sale ansioso, con sus amigos a disfrutar. Mientras la esposa, él te esperando, junto a sus hijos, que traiga el pan. De su trabajo, sale ansioso, con sus amigos a disfrutar. Mientras la esposa, él te esperando, junto a sus hijos, que traiga el pan. Pobres hogares, que están sin Cristo, solo hay en ellos desolación. Están hundidos en el pecado, y hasta rechazan la gracia de Dios. Pada los hijos, para los hijos, las consecuencias, van por las calles, pidiendo pan. Despierta, amigo, Cristo es la puerta, que te conduce a la felicidad. De su trabajo, sale ansioso, con sus amigos a disfrutar. Mientras la esposa, él te esperando, junto a sus hijos, que traiga el pan. Pobres hogares, que están sin Cristo. 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 Gracias.